Hola, buenos días, ¿qué tal? Quería saludarles en esta mañana y también quería hacerles una pregunta ¿A ustedes les ha pasado que se despiertan en la mañana con una sensación de vacío con una sensación de, bueno, otro día y una sensación de, ¿cuál será mi propósito en la vida? A veces buscamos identificarnos con las cosas externas como las relaciones, como el trabajo, como lo que hacemos y nos metemos esto de nosotros somos tal, 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 somos así, esa Bien, he estado, pues, aprendiendo muchas cosas nuevas este año y una cosa importante que he aprendido es que si uno aprende algo, también es bueno compartirlo Hay personas que aprenden las cosas mucho más rápido o más temprano lo cual es un gran privilegio porque todo buen conocimiento tiene buenas consecuencias y mientras más rápido lo aprendamos es mucho mejor para uno así que de eso se trata formarse y construirse El concepto del que quiero aferrarme en este momento es la gratitud cuando nos despertamos lo primero, primero que nosotros deberíamos tener en nuestra conciencia y en nuestra mente es la gratitud porque aunque el día sea un simple día común y corriente y aunque no haya nada excepcional en ese día hay que verlo como un milagro de la vida tenemos dos formas de ver la vida es un día más o un día menos si partimos de todo lo que podemos hacer o si partimos del punto de que algún día nuestro pasar por este planeta por esta tierra se va a acabar con el día de la muerte y bueno así que hay que dar gracias por estar presentes en este momento y por estar presentes en cada momento de nuestra vida pero principalmente en la mañana al despertar que no tome lugar el vacío que no tome lugar la falta de propósito o la falta de identidad o la necesidad de buscar llenar con cosas externas lo que deberíamos llenar desde adentro si lo llenamos desde adentro pues claramente todo el exterior va a estar va a funcionar para ese interior así que eso era lo que quería decirles y desearles también en esta mañana mucha gratitud para sus vidas agradezcan por todo por las cosas buenas y las cosas malas que le pasan porque todo pasa así que los estaremos viendo un saludo más buenos la gratitud es altamente poderosa siempre llévala en tu corazón Arte Mantis